Heroes in a half shell, turtle power, poder, ninja en acción. Ríndete destructora. Cuatro héroes que defienden a la humanidad de amenazas inimaginables. Esto es otro mundo. ¡Cuidado! Vaya, qué sorpresa. Ahora sí, de esta no salimos. Van a probar mi ira por última vez. ¿Qué hacemos ahora? Está sacando la artillería pesada. Esto es increíble. Destructor. ¡Ay, no! ¡No! ¡No!